El IBEX 35 ha liderado las ganancias en las bolsas europeas en esta sesión tras subir un 0,77%, lo que le ha permitido recuperar el nivel de los 10.200 puntos que perdió en la sesión de este pasado miércoles cuando se vio arrastrado por las pérdidas de la banca. En esta sesión Siemens Gamesa ha liderado las ganancias tras subir casi un 7% después de que Citi haya aconsejado comprar acciones de la compañía. En lo alto de la tabla le han acompañado Bankia, que sube un 2,4% y Técnicas Reunidas, que sube un 2,2%. Sin embargo, en las pérdidas Mafre ha sido el valor más bajista tras ceder casi un 1%. Le han acompañado Amadeus con un 0,6% y Aena, que cede un 0,4%. En las bolsas europeas todas han cerrado en verde, salvo la bolsa de Londres, que ha cerrado con caídas cercanas al 0,4%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com